hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora en esta ocasión les voy a hablar de una noticia que ha llegado desde murcia españa porque seis jóvenes han sido detenidos por robar tractores que son vehículos agrícola y organizar carreras clandestinas en ese país español la noticia es la más pizarra de esta semana pero no es ninguna broma porque seis menores de edad han sido acusados de robar y destrozar al menos 14 vehículos y causar y causaron perfectos avaluados en 35 mil euros es decir un daño muy caro a los dueños de estos tractores y bueno pero dice aquí que no solamente tractores no solamente tractores han robado también han robado dice aquí que han robado dos turismos y un ciclo motor y han robado una motoneta y dos autos tipo turismo y es por eso que los agentes de la guardia civil seguían la pista de un grupo de jóvenes y bueno finalmente fueron detenidos fueron arrestados y fueron acusados de sustraer estos vehículos para organizar una carrera ilegal de tractores esto fue en el municipio de jumilla ciudad ya mencionada de murcia y fueron y las denuncias fueron sumadas robos similares hasta superar la escena de vehículos de estos vehículos agrícolas que al cabo de un tiempo aprecian abandonados en camino horror de caminos o zonas solitarias con sello de perfectos y y eran tractores de sendas fincas agrícolas y bueno y llevó a los investigadores a descartar la actuación de bandas profesionales en la zona y posteriormente no tardaron en descubrir improvisados circuitos 4x4 en el campo y con estos los ladrones competían con los tractores robados y todo esto sucedía de madrugada porque tanto las sustracciones como las carreras ilegales que ellos mismos organizaban cuando uno de los vehículos volcaba o sufría alguna avería bueno los abandonar los abandonaban sin más y esta banda se le imputan daños y perjuicios por un valor como yo ya lo dije de 35 mil euros y además de delitos como 15 robos con fuerza en casa de cambio y 14 de robos de vehículos a motor todos ellos en jumilla en murcia españa y bueno esa es la información que quería compartir con ustedes y la operación se llamaba operación por track como dice acá como dice acá la información y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao